Feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios omnipotente te ha de bendecir Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz La vela, la luz, la vela de sí Que lo sigas cumpliendo pero en Cristo Jesús Se está poniendo bien, se está poniendo bien Este es la luz de Cristo, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar